Estas familias no están con capacidad de pago, aparentemente, no están cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, a la hora de otorgar otro crédito, otra entidad, va a poder ver que tienen esa deuda y decidir ellos qué hacer en ese caso, si otorgarlo o no. Bien. Y respecto al resto de los adjudicatarios o los que han recibido su casa hace 3, 4 años, ¿cómo viene el nivel de pago en las nuevas viviendas? En función de estas mismas intimaciones que se hicieron, surgió un efecto rebote en donde muchas otras familias también que no fueron intimadas se pusieron al pago o se acercaron buscando estas opciones, la refinanciación, viendo qué se podía hacer. Entonces, en general, digamos, se ha mejorado un poco el recupero de lo que venía antes. En enero y febrero fue más del 60% de la gente que no fue intimada, digamos, fuera de lo intimado. O sea, que hemos tenido también una respuesta del resto. Y nosotros, igualmente, las intimaciones del instituto continúan. O sea, el instituto sigue enviando intimaciones, como también algunas revocaciones por falta de pago, ¿no? Porque la ley establece que tres cuotas impagas es causal de revocación. No es la idea del instituto quitar viviendas, no es el objetivo. El objetivo nuestro es dar solución habitacional, pero es una responsabilidad de las familias el pago para que se puedan hacer más viviendas. ¿Cuál es el promedio, más o menos, de una cuota de una vivienda del IPB en estos momentos? Tenemos de todos los valores porque tenemos cuotas en pesos que son muy bajas y tenemos las cuotas nuevas. Las cuotas más altas, podemos hablar de cerca de ronda los 10.000 pesos y tenemos cuotas 3.000, 4.000, 5.000, 8.000, bueno, que se van reajustando cada seis meses, ¿no? Y es importante ahí, en ese reajuste, que las familias recuerden que la cuota se mantiene fija por seis meses siempre y cuando se pague en término, ¿sí? Entonces, antes de la fecha de vencimiento, la cuota es fija durante esos seis meses y a su vez con un índice de varios meses para atrás. Por ejemplo, ahora de julio a diciembre hemos tomado el valor de febrero. Cien, como les decía, cuando se pague en fecha. Si se vence la cuota, ya se paga con el índice actual. Entonces, la cuota ya no es fija y, bueno, y se reajusta y tiene un valor más alto. Y, por ejemplo, alguien que esté viendo la nota y quiere acercarse a hacer un plan de pago, ¿cómo son más o menos en promedio los planes? Para hacer unas refinanciaciones, lo que tenemos disponible, tienen que venir al centro cívico el titular o el cotitular a gestión de cartera que es en el entrepiso. Ellos le van a informar la deuda y le van a hacer un plan, digamos, una opción. La que tenemos actualmente disponible es que ellos paguen el 20% de la deuda y el otro 80% de la deuda se refinancien el resto de las cuotas que le quedan pagar. Esto es también con la obligación de tener el débito automático en cuenta. De esa manera, el instituto se asegura que las próximas cuotas sean realmente cobradas.